Aquí TV presenta un boletín informativo Estamos cumpliendo nuestro deber, afirmó el ministro de defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sen al resaltar la labor de protección que desarrolla esa institución en la frontera para expulsar a los haitianos indocumentados Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16 Aquí TV presenta un boletín informativo